Y precisamente, de Esperanza te quiero hablar. ¿Ah, sí? Sí, tengo una cosa importante que decirte. Anda, ¿y llena de Esperanza? Sí. ¡Qué bien! ¡Dispara! Que vamos a convocar una manifestación en contra de la ley de la peligrosidad social. Porque queremos que la anulen, que la derroquen, vaya. ¿Pero tú qué me estás contando? ¿Pero de qué estás hablando? Una, una, pero que os vais a manifestar... ¿Pero quién? ¿A quién se le está ocurriendo esto? Baja la voz, por favor. Amelia y yo hemos decidido convocar esa manifestación porque es una ley, papá, muy injusta. Es una ley que va en contra de los homosexuales, de los inmigrantes, de los mendigos, de todo el mundo. Y encima lo que quieren con esa ley es que seamos como ellos quieren que seamos. Ya. ¿Entiendes? ¿No te parece bien? A ver, me parece bien que se derroque esa ley. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Lo que no me parece bien es que os manifestéis porque eso, para empezar, y ante todo, es ilegal. No, no lo es, papá. No lo es. Además, se lo hemos contado al abuelo. Le ha parecido bien y encima nos ha dicho que no. Que no es ilegal. Eh, claro, es que el abuelo se lanza ahí a una manifestación como un gorrino a la bellota. No, vamos a ver, papá. Que no se ha dicho el abuelo que una de las primeras medidas que ha legalizado Suárez era el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Bueno, es verdad. Se ha legalizado. Sí. Pero no me vas a negar que manifestaros por eso ahora mismo es muy peligroso. Pero precisamente por eso, papá. Por eso mismo. Porque es una ley muy peligrosa. ¿A ti te parece que yo sea una persona peligrosa? Cuando te enfadas, sí. Pa, te estoy hablando en serio. A ver, escúchame, hija. Que tiene que haber otra manera de protestar contra esta ley. Que hemos pasado todos por el calabozo o por cosas así. No quiero que vuelva a ocurrir. Es que no la hay, papá, de verdad. Es que no hay otra manera. No se nos ocurre, de verdad. Por ejemplo, si Luther King se hubiera quedado en su casa y no hubiera salido a la calle a defender sus derechos, es que todavía seguiríamos anclados en el pasado. Mira, ¿de quién me estás hablando? Sí. De Martin Luther King. Que a este lo mataron por defender sus ideas. Mamá, ¿y no te parece horrible? Pues sí, me parece horrible. Pero lo que yo no quiero es que tú o Amelia os metáis en problemas o pongáis vuestra vida en peligro por defender vuestras ideas, por muy bonitas que sean. Escúchame. Buscad otra manera de protestar contra todo esto. Tiene que haberla. Por favor. Dime que te lo vas a pensar. Me lo voy a pensar. Se lo diré a Amelia, sí. Me lo voy a pensar.